Gracias por llenarnos de unción, gracias Padre, gracias Jesucristo, gracias por su bendición, gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, como para despedirnos, que nos quedan pocos minutos, ¿a dónde vamos Pastor? ¿a dónde va el hombre? ¿a dónde vamos, por favor? Vamos hacia el encuentro con lo más maravilloso de nuestra propia esencia, que es Dios. Muchas gracias por haber venido. Un honor. Gracias. Mi adoración, toda mi vida, te entrego a ti, Señor. Hoy, la música. Mi adoración, cuando entendí quién eras tú, te entregué mi corazón. Me propuse a alabarte y adorarte, mi Señor. Entonces dije a mi alma, bendice al Señor y también todo mi ser. Bendiga su santo nombre. Toda mi vida, te entrego a ti, Señor, en alabanza y adoración. Realización técnica y edición artística, Javier Chiavone. Coordinación, Patricio Schultz. Idea, producción y conducción, Nora Massi. Gracias. Gracias.